Suceso Raiña, Raiña, ya abenzuado en Cuenta en mi, bupaga chama que bello nacindi Que boncari pindi, y ya buscuta tenta cansamba palunjo si A pena te adapten sin ti, se contra na ama qualquer que seja dama Amor, amor, amores por di tem, mas igual que nos desmundo, que a fia se tem Se ta co bo com massa, se senti bem, comanda su lungo si, cabeçata den A mi nunca esperava su dia, na vi se avó mora si, reia de norte A tenenara pa flau, mi resta sogar de si, adeus Que dambo nesse mundo, juro vivi sim boba na dudu em Raiña de norte, na verdade o tenes Amor, larga 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tu me sai a declarar una numero 10 Cubacum cuji fica cu el mesmo sin queixo, bucuji fica cu min falaru paya sem si Cu tenxave, dinha cor som Cu tenxave Los sentimientos pertene a boca como un declarado Y caos verde, baila con temerlo y me falo Ponte intrigas con magos que siempre bailan de sol Mas mismo así, bucola porque amigo está matado Disculpame para todo lo que no pasa, baila y cheira Oh, ni de vuelta de casa, a voz son también No renda son de la liza, confía en mi mente Oh, longe de un sitio, nunca se sentí contento Amor, amor, amores por y temas Igual con nosotros desde el mundo Nunca fui a sentir Amor, nunca esperaba su día No vi si yo voy a morir así Reina de norte Nunca tené nada para flow Y resta só guarde si Que danbo nesse mundo Juro viví sin boba na dudu Y a reina de norte Na verdad yo tené suerte Dia y noche no no trabaja para suceso No acompañaram para bons amigos No camino de suceso Obrigado no te lo que yo lo No hay nada para no Axi Pro Mano Pastro Mi Dex Pro Nigo Ya Ya se mi si yo voy a salir Zero problema No hay nada para no No hay nada para flow Y resta só guarde si Mi Dex Pro Que danbo nel mundo Juro vivi sin boba na dudu Reina de norte No hay nada para no No hay nada para no Reina de norte No hay nada para no No hay nada para no